Espérense, ellos no pueden tragar a la botella en ningún momento, ellos no hagan a la botella, eso se acomoda, como un bebé, mi amor, fuera de la botella. Sí, mi amor, yo lo hago cuando usted quiera, para mí. Es un juego de comodidad, agárrense la mano, apúrese. Como, vaya, agárrense las manitas. Listo, mi J, ¿a dónde están las palmas del público? ¡Fla, fla, 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 fla! Se agachan todos los que están dando para la vibra. Ahí, pobrecito, ¿eh? ¿Quién se toma la vibra? Estamos en el chupón, ellos son el chupón, y ustedes son el chupón, porque ellos están aquí, aquí, en el perfil de resto, donde el mismo cuantos de ganador. Aquí está el ganador, los, los inicinas del ganador. Este es el guapo, blanco de todos, mírenlo, este es el Pumas, y esta es la cómplice. Miren, aquí está la cómplice, la cómplice, el Pumas, el Pumas, ¿dónde está el Pumas? ¡Oye! Y el mejor no lo hago mucho, porque está muy grande. ¿Sabes dónde estamos? Estamos en Casco VIP. Un lugar diferente. Un lugar que se goza. ¿Y sabe qué se goza? Se goza la dilución del cuerpo de ganador. Y en los propios de estar ahí. ¿Y lo van a ir a morir? ¿Sabes lo van a morir? De vos, Caterión, llorarás. ¡Vámonos de mí! ¡Vámonos de sí! ¡Claro!